Nuestros cuerpos se encontraron, oh, oh Un bonito fototecito de masito, también la pejo, la guardé peladito De noche a nuestra, una noche, mamá, tu mami Tú siempre, papá, 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 papá Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chima, pero no sabe igual No te voy a mentir Yo, yo, yo tengo una punta cuarenta Cuidao con lo que intentan Y si la baby se viste de gata El alcohol la pone perra, baja en parte teo Toda la baby puesta por bellacar Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Yo quiero uno como vos, mejor que ser en dos Fuma, fuma, papá, que le ató Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Armar todo no es revolución Cuando el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Buenas noches, señores Tengo la garganta y no fue el golotece Y ella se lo merece Porque tú sos rosa, crujiente, como tan cura Date la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la borra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Y mi nombre si quiere fama Yo quiero ser dominicana Tengo lo mismo por tu que escama Campanita Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Te ríe a ronda Llama Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo Dale, dale, dale En 4K que yo rompo Te cariño no era la Glojo Ella es su pompa potea Como un twerk up porque yo la pea Yo le llego tendencia Le caigo a tu alteja solo pa' que pea Un cosplay, bebecita de Chumli Un bobetón, a tu pompa Willie Smith Móntate en la nave, tú no es Danny for a speed Es como yo te está repiando en el G Hey ma, como te saco de aquí Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual You dumb fucking bitch I'm gonna fuck you Drop the bass, main the bass, still lower Radio say speed it up, I just go slow Los tipos encontrados Oh, oh Que la única foto que ha hecho este dimecito Estamos la peja en la pared pelaito La noche nuestra es una noche muy lenta, mami Tú siempre vuelve porque sabes que eres papi Que te cobijes Quien te quiero dar Más saco de baquetsanato La botella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cachón desde que está que te lo roce como la canción Son de Yankee Rompe, rompe Buenas, buenas Venga Lía, pégatela ¿Qué? A un barre balado con el raca, 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 raca No me asustas demasiado Quiero raca, 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 raca No te vayas de mi lado Quiero la maca, raca, raca Venga niña, pégate, pégate ¿Cómo ves que yo quiero la combi completa? ¿Qué? Chocha, duro, queda Yo quiero la combi completa ¿Qué? Coño Si aquí me salió pico En el pelle puse duro Y la manta en la raya No hay nada De esa kedima Que le soltar es que Hoy tú usas de baño Y vamos pa' la playa Y como el sariari, vamos a meterle gasolina, te esparrariari, sabes que es Madrid, Argentina, que no cuma el party, que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y como el automático, semi-fanático, yo soy Pepa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!